hola chicos bienvenidos a otro videito más estoy hablando así de bajito porque estoy en el departamento del edificio y bueno hoy chicos bienvenidos a otro vídeo hoy va a ser un vídeo especial porque hoy vamos a ir a la rodada de street rider chicos volvemos a rodar con los chicos así que hoy vamos a mostrarles un poquito lo que va a ser esta rodada así que vamos para allá bueno gente estoy esperando el lugar en este momento que venga a pasarme a buscar porque nos encontramos acá en la gel que está en lima e independencia a ver el punto de encuentro de acá en la zona centro así que voy para allá y me voy a ir con charly tornado así que el tornado me va a estar llevando a la rodada voy a ir de acompañante así que voy a tomar unas buenas imágenes unas buenas tomas para que todos ustedes los flamben así que vamos yendo bueno chicos ya estamos acá acá está charly saluditos charly tornado en un ratito partimos con los chicos ya estamos esperando algunos chicos más que están por llegar en cualquier momento así que el minuto más ya estamos partiendo bueno gente acabamos de llegar a la safe acá estamos todos los chicos preparados ya todavía faltan un par de motos más que están llegando en cualquier momento así que de acá partimos a mercedes así que seguimos en ruta llegó el choco rápido y su banda el choco y su banda yo veo muchas caras nuevas aprovechamos el lindo día que nos tocó hoy así que bueno como ya saben vamos a ir al partido de mercedes señor bendice a todos nuestros hermanos a todos estos riders para que podamos ir de la ida a la vuelta protegidos bajo tu mando y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.